Está claro que a todos nos encanta conocer más sobre nuevos títulos en desarrollo y más si todavía vienen creados por compañías muy conocidas como en el caso de Square Enix. Por eso desde ya debes saber que el estudio tiene pensado muchos juegos para lanzarlos en los años siguientes, en los cuales algunos ya estamos al acecho y que gracias a una retransmisión especial pudimos conocer más sobre estos títulos. Así que ha llegado el momento de hacer un repaso de todos ellos para que tengas toda la información posible y sin ir más lejos te destierro hasta el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y ya veis, se nota el completo el dominio que tengo en estas bestias gracias a las vaquillas de la feria de mi barrio. ¡Yeah! Seguramente no les falte mucho para conseguirlo pero no dudéis en que lo harán. Ok, pues como comentábamos Square Enix realizó una retransmisión especial hace unos días en un evento dedicado a la primavera del 2021 y proporcionándonos toda la información posible en sus próximos videojuegos aunque algunos de ellos ya se encontraban en el mercado. Bueno, para empezar una de estas joyas que le tenía muchas ganas es sobre un videojuego que en un primer momento era conocido comúnmente como Project Asia y que luego veremos un montón de sentido y conexiones gracias a este nombre. De hecho, fíjate cómo son las cosas que hasta en un primer momento muchos pensábamos que este título era algún tipo de Final Fantasy encubierto porque se parecía muchísimo en su estilo. El caso es que ya por ejemplo este mismo se presentó en aquella retransmisión de PlayStation 5 para darnos su nacimiento y dejándonos con un tráiler cuanto menos curioso. Sobre todo porque se vio cómo aprovechaba al completo la nueva tecnología implantada en la consola gozando de unos espectaculares gráficos más escenarios increíbles y muy profundos. Entonces, desde aquel día no supimos más sobre este supuesto videojuego aunque era de esperar, ya que su título era provisional hasta que por fin en esta última retransmisión apareció con el nuevo y definitivo nombre como es Forspoken. Lo bueno es que aparte de esto se nos mostraron nuevas imágenes aunque hay que destacar que muchas de ellas fueron muy fugaces, por lo que todavía me temo que quedaremos a la espera de un gameplay más extendido sin cortes para poder ver su fluidez y de por supuesto hasta dónde podríamos llegar. Quizá lo más importante a destacar es que este título estaría programado para el año 2022, por lo que todavía a nuestro pesar tendríamos que esperar un año como mínimo. Y que por cierto, sabiendo que el próximo Final Fantasy XVI estaría pensado lanzarse para el 2021 o quizá para el 22, es muy probable que con esto el remake de Final Fantasy VII 2 pueda llegar en el año 2023. Partiendo con tiempo suficiente como para desarrollar esta segunda parte, puesto que el anterior se estrenó en el 2020 y ya teniendo hasta 3 años de desarrollo podría ser más que viable, teniendo en cuenta que ya tendrían muchos personajes o acciones creadas. La gran pregunta es que si este juego va a ser exclusivo para PlayStation 5, y podemos decir que lo va a ser pero de forma temporal, por lo que en algún tiempo terminaría llegando a PC e incluso hasta Xbox Series, solo que al parecer hasta en 2 años después. Lo que esto lo posicionaría en el 2024 si es que no sufren algunos retrasos. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de Final Fantasy VII Remake, que al menos han mantenido un año de exclusividad para PlayStation 4, aunque faltaría por ver si definitivamente saldría en PC o en Xbox One. Debes saber que este juego no va a ser intergeneracional. De hecho, ya comentaron que se ha estado desarrollando desde cero en una PlayStation 5, así que no sería soportado para las consolas anteriores. En cuanto a su historia, sigue siendo todo un misterio, porque no han dado muchos detalles sobre ella o más bien de su escenario. Pero hay que reconocer que gracias a este último avance nos han dado algunas pistas de cómo podría ser. En ese mismo tráiler se presentó a la actriz llamada Ella Balinska, quien protagonizaría precisamente en solitario este videojuego asumiendo el papel de Faye Holland, la heroína. Entonces, Faye parece ser transportada misteriosamente al mundo de Asia, y de ahí precisamente tomaron el nombre inicial para el videojuego, que es el de este lugar, el cual parece rebosar completamente de magia y de criaturas grotescas, por el cual hemos visto unas cuantas que tienen unas proporciones enormes, lo que nos ha gustado muchísimo. Porque, por supuesto, nos van a esperar combates totalmente colosales para derribarlas. Para su suerte, Faye rebosa de poderes mágicos y aún debe seguir aprendiendo más sobre ellos si es que quiere dominarlos. Realmente, desde este punto, se desconoce si ella está intentando acabar con todos estos enemigos para así conseguir una vía de escape a su mundo de origen, o si es que a lo mejor debe vencer a algún enemigo poderoso para la tranquilidad del lugar. Pero, tal como se observó, los entornos son en su mayoría naturales. Así que ya veremos si más adelante podríamos encontrar civilizaciones o es un lugar totalmente solitario. También se ha demostrado que la protagonista se puede mover con mucha rapidez incluso por los aires, quizás siendo aprovechado para atacar, y muchos hemos comentado esto tras ver las imágenes porque nos recordó muchísimo a Final Fantasy XV. Así que muy probablemente nos va a esperar una jugabilidad exuberante llena de monstruos y peligros que parecen interesantes, por el cual seguramente gracias a su magia pueda ayudarse en estos combates frenéticos. Pero, ante todo, sería interesante de saber si es que va a tener una acción más directa o quizá táctica como los Final Fantasy, aunque por lo que se vio se aprecia que va a ser muy rápido. Debes saber que este título estaría siendo desarrollado por Luminous Productions pertenecientes a Square Enix, formándose por justamente los desarrolladores de Final Fantasy XV. Por lo que, como habíamos explicado, es más que obvia la influencia que ha tenido en este último sobre el nuevo videojuego. Se sabe que va a ser un mundo completamente abierto y por eso Asia ha jugado un papel muy importante aquí. Y lo que ha gustado mucho a la comunidad es la cantidad de biomas mostrados en los trailers, demostrando que nos esperarían climas o entornos muy variados, entre ellos como el afloramiento rocoso, desiertos polvorientos u otras áreas muy pobladas. La actriz a todo esto pudo darnos más datos y es que, como había comentado en ese mismo vídeo, como ha sido el primer videojuego en el que ha trabajado, es extraordinario ver cómo el increíble mundo y la historia de Forspoken se han unido, difuminando las líneas entre la realidad y la fantasía. Aparte, Frey como personaje es real, cruda y una chica que perdió su camino. Tanto así en el sentido figurado como literalmente. Debéis saber que ya su web está operativa, aunque carece por el momento de información. Pero nos quedamos con una cita en el cual aparece en la misma exponiendo que en un mundo que no le pertenece, donde la determinación se pondrá a prueba, la verdad se va a poner en entredicho y la devoción se pondrá en duda. Ella se alzará. Con esto es muy pronto como para sacarle algo de lógica, pero seguramente acabaremos entendiéndolo. Una gran curiosidad de este mismo tema es que en la descripción del tráiler a través de la cuenta de PlayStation hablaba de una cosa totalmente extraña. Y es que en la descripción se introducía el nombre de Witch o Bruja como si fuese el nombre del videojuego. Y claro que en un primer momento se podría tratar de un simple error, pero esto puede ser más revelador de lo que parece. Ya que un editor que había encontrado esta errata habló sobre un proyecto de Square Ennis en el año 2012, que se había presentado tiempo atrás como una demotécnica y que no supimos más de este juego desde entonces. Esto era conocido como Agni Philosophy y ahora que nos ponemos a analizarlo tiene muchos elementos que han recordado mucho a Forspoken. Por lo que no os llega a sorprender que esto pueda tener una fuerte inspiración y acabe por convertirse en ese intento olvidado. Justamente en ese video nos introducían a una bruja que se encontraba en un mundo de fantasía de lo más hostil, aunque por ejemplo vimos que se trataba en una época más actual, ya que los enemigos podían portar algo de maquinaria y armas y por supuesto había humanidad. Por ejemplo, aquella mujer también portaba una capa larga con capucha incluida por el cual lógicamente podía utilizar sus poderes mágicos para que así acabase con un enemigo y robarle algún tipo de artefacto mientras huía de ese lugar. De hecho el mismo editor comentó que más adelante a pesar de haberse tratado de una demotécnica, el equipo se molestó en establecer un lore más detalles de la historia, por lo que no solamente tenían pensado dejarlo como una simple demo. Así que ya veremos en qué queda la cosa. Por un lado debemos tener muy en cuenta a Final Fantasy XVI, otro juego a la espera que se vio espectacular, y que hace muy poco hemos tenido una actualización ya que si accedíamos a la Store de PlayStation 5, anteriormente en su fecha de lanzamiento ponía que estaba sin determinar, pero la curiosidad nace en que ahora mismo ha cambiado a muy pronto, por lo que es muy posible, como ha dicho la palabra, que recibamos noticias muy pronto y que se pueda cumplir con su fecha de lanzamiento dejándolo para este 2021. De este juego por ejemplo ya habíamos visto un tráiler con algunas fases de gameplay, pero lo que se había mostrado tal y como comentaron sus desarrolladores, hacía referencia a un metraje representativo y no solamente escenas creadas por CGI. Por ejemplo se sabe que el desarrollo estaría bastante avanzado, e incluso se ha dicho que se ha estado creando nada más haber terminado su anterior proyecto, como fue Final Fantasy XV allá por el 2015, por lo que ya contaría con bastantes años como para tenerlo listo en este 2021. Por el mismo camino se sabe más bien poco de este proyecto, pero al menos el productor pudo compartir algunos detalles, como que estaríamos en un lugar llamado Balistea, una tierra con enormes cristales, y que estos son muy importantes porque otorgarían prosperidad a los habitantes del lugar. Sin embargo, como suele ocurrir con los diferentes cristales, también ha ocasionado conflictos, provocando el crecimiento entre naciones, cada una de ellas con su propia cultura e ideología, por lo que la paz entre ellos ha sido complicada. Aquí manejaríamos a Clive Rosfield, quien debe proteger a su hermano pequeño Joshua, dominante del poder del Fénix, por el cual también transfirió parte de sus habilidades a su hermano Clive. Para que al menos obtuviese sus poderes, aunque según vayamos avanzando en la historia, caeríamos en una gran tragedia. Por lo que se vio, las invocaciones jugarían aquí un papel muy importante, ya que aparecían hasta en el logotipo del juego. Y por supuesto se pudo localizar algunas cuantas en el mismo tráiler. Y bien amigos, estas son las dos auténticas joyas que vendrían no muy lejos, y que me encantaría saber en los comentarios qué tal os han parecido las dos. Nos vemos muy pronto con más contenido, y chao.